Buenas noches mi gente, esto se llama Whatever Today y arrancamos completamente en vivo desde acá de Soy TV. Vamos a darle la bienvenida rapidito para agilizar este programa al señor Eduardo Ronny, encargado de la música, el ritmo, los aplausos, el sabor, el meneo y todo lo que tenga que ver con el ritmo de este programa. Bueno, tú puedes empezar a comunicarte ya con este programa, hashtag Whatever, para que saque tu mensaje aquí y te triunfes de costa a costa. Recuerda que estamos haciendo la búsqueda del Santa Azul. Si tú no tienes televisor y nos quieres ver ya una cosa así ya más tridimensional, te puedes ganar un Smart TV solo entrando en tu Facebook, pones Slack, o sea, Facebook.com, Slash y luego pones Soy TV. Y ahí te tomas una foto tipo Santa Azul, no porno ni con poca ropa, con el traje completo. Y luego entonces la mandas y triunfas y te puedes ganar un Smart TV. Bueno, ya no queremos más preámbulos. Vamos a presentar a una bellísima mujer, actriz, comunicadora social, para engalanar esta semana, para empezar con buen ánimo y buen ritmo. ¡Wendy Regalado! ¡Bienvenida! Así me gusta. Mira, vale, mira, ¿cómo se ve quién? Eres de República Dominicana. Bailando, bailando. ¡Bienvenida! Acompáñame en el sofá, no de los apusados, sino del sabor. ¡Ah, claro! Mira, esto es lo único que quedó a Daniela. Yo sabes que yo trabajo con una chica. Claro, sí. Mi compañera, que es guapísima también. Ella dejó el gorro guindado y se marchó. Ahora está también en otras vacaciones. Ahora, no sé, en Atlanta, no sé qué. Una cosa con el mismo universo. Daniela, si te pagan bastante, reparte que compartir es amar. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con Wendy. ¿Tú has compartido? ¿Sabes lo que es amar? Sí. ¿Sí? Claro que sí. Pero tienes muy corta edad para saber tanto de cosas amatorias. Bueno, no vamos a hablar de edad. ¿Por qué tenemos que hablar de edad? No, porque eres muy joven. Eres una niña. Sí, soy joven, muy joven. Pero sé lo que es amar. Amo a mi familia, a mis amigos, amo mi trabajo. A tu perrito. Ay, sí, tengo una yorkie bellísima. Típica cosa de Jeva que está buena. Amo a mi gato. Me ama. Tengo una perrita bellísima, la amo. O sea, que yo sí sé lo que es amar. Ah, claro, el amor universal que llaman. No, pero yo estoy hablando de tipo de amor, pero digamos que eso lo podemos adaptar para después. Wendy, cuéntanos, has estado en las tres temporadas de Grachi. Y ahora en el 2013 sale, estoy hoy con That's Grachi, el 2013 sale la tercera temporada. Sí, si Dios quiere, ya se estrena Grachi pronto en el 2013. Estamos muy contentos. Más o menos, ¿qué fecha? Bueno, los primeros meses vamos a estar pendientes. Ya vamos a empezar con... ¿En el primer trimestre, por lo menos? Vamos, sí. Es lo que me han dicho a mí, pero hasta ahora eso es lo que digo, porque eso es lo único que sabemos. Pero sí, sí, se estrena muy pronto. Tengo un personaje que es muy bonito, me encanta. ¿Has cambiado de personaje durante la serie? No, no, no. El mismo personaje siempre porque es una serie, ¿no? Ya llevamos una historia que ya empezó y, claro, se desatan nuevos conflictos, situaciones y mucha diversión y mucha magia. De eso se trata. Y ha pasado, o sea, ¿tú has crecido durante la serie? Sí, todos hemos crecido un poquito, un poquito. Uno que de un año, dos años, más o menos. Ok. Claro, porque ya va la primera temporada, la segunda y la tercera. ¿Cuándo arrancó la primera temporada? Bueno, arrancamos en 2010, 2011. Ah, no tanto tiempo. Sí, tenemos como dos años y casi tres años grabando Grachi, en verdad. Ok. O sea, y digamos que yo estuve averiguando mis anotaciones que me envía la gente de producción. Tenemos un equipo de producción de 20 personas. ¡Wow! Increíble. ¿Tú también eres comunicadora social? Sí, sí, es así, señor. Y escogiste ser comunicadora social, o sea, más actriz que periodista, digamos. Mira, te cuento. Yo empecé mi carrera de comunicación social y de actriz en República Dominicana. A mí siempre me gustaron los medios de comunicación. Lo que pasa es que cuando era muy pequeña, hice obra de teatro, me gustaba mucho el medio, pero tú no vives del teatro en República Dominicana. Eso es muy difícil. En ningún país, o sea, es muy difícil, pero esa vez es una pasión. Ya me vas a contar más sobre el teatro. Es una pasión y luego, pues, llegué aquí a Miami y sigo desarrollando mi carrera de actriz. Ya vamos a saber mucho más de tu carrera de actriz, pero aquí estamos. Bueno, aquí estamos con más de Wendy regalados. Nos cortaron así en mitad de una pregunta. Y retomando la idea. Pero ya, ahora lo retomamos todo. Vamos a retomarlo todo, todo lo nuestro. Estudiaste comunicación social, a preguntarle, estudiaste comunicación social y escogiste la actuación. Sí. Bueno, son mis dos carreras profesionales, como te dije. Pero has hecho cosas con respecto al periodismo. Sí, sí. En República Dominicana yo inicié en televisión, en algunos programas, haciendo la cultura y reportaje. Sí, todo social, todo farandulera. Y cultural, pero luego hice radio muy poquito también. Pero como cultural, te vi vas a cosas de la noche. Sí, a teatro, a los programas, a las artistas. Estamos aquí, como en entrar en la alfombra roja. Esos fueron mis primeros pasos. Esos fueron mis primeros pasos en televisión. Luego pasé al teatro a estudiar porque dije, bueno, ya hice mi carrera como comunicadora social. Y dije, bueno, ahora quiero ser actriz porque siempre lo quise hacer. Siempre quise estudiarlo y quise realizarlo. Yo sabía que no iba a ser en República Dominicana que me iba a quedar. Yo dije, yo creo que yo lo voy a realizar fuera del país. Y así fue. ¿Y por qué escogiste Miami? Bueno, porque... ¿No traes un novio, un novio? Sí, también. ¡Ah, sí! Es que soy pitonizo. ¿La viste? Así, fue por el amor que llegaste a esta costa. Ay, Dios, este programa. No, para que tú veas, quizá averigua todo. Pero una cosa psíquica. Eso también, eso también. Pero la verdad que todo salió muy bien. Aproveché y continué mi carrera aquí en Miami. Y de verdad me ha ido muy bien y me siento muy contenta. ¿Cuánto tiempo tienes aquí ya? Ya tengo cuatro años viviendo en Miami. Y desde que llegaste, empataste con la gente de Nickelodeon. A trabajar, a trabajar, a trabajar. Bueno, para la gente que nos ve de costa a costa, que no saben lo que... Oye, soy Grachi. Es una serie que se transmite a través de la cadena Nickelodeon para toda Latinoamérica. Y Europa. Y Europa también. Porque está en varios países y está traducida ya a varios idiomas también europeos. Ah, ¿sí? Ah, pero ese teatro no lo sabía. Pues sí, mi amor. Está en Italia, está en Filipinas, está en Francia. Y te pagan bien, pagan bien. Yo voy a hacer, voy a estar, yo quiero trabajar en Grachi. Mira, Grachi. No necesitas a un rubio, un rubio. Así. Siempre necesitas de todas clases. Y ahora también has saltado al teatro. Sí, yo siempre he hecho teatro. Ese fue mi inicio en República Dominicana y luego también aquí en Miami. Ya, pero ¿cuántas veces te iniciaste tú, mi amor? Bueno, yo me inicié. Te iniciaste en Comunicaciones Sociales. Me inicié en todo. Pero tú dijiste, me voy a iniciar a todo, a todo. Es mi trabajo profesional. Muy bien, muy bien, muy bien. Hay que trabajar, hay que prepararse. Te iniciaste en el teatro, pero digamos que ahora lo estás haciendo acá en Miami. Aquí en Miami, claro que sí. Aquí hice Bodas de Sangre con Sociedad Autoral Hispanoamericana, que fue cuando llegué. Con ellos también, bueno, gané en los Miami Life Awards como Mejor Actriz de Reparto en Bodas de Sangre. ¿Me hace favor unos aplausos? ¿Me hace favor unos aplausos? Gracias. Qué maravilla, qué maravilla. No, en este momento la gente de Costa Costa te está viendo en esa foto, mantienes ese vestido negro que te queda flojo. Y después ahora en esta portada de... El especialito. ¿El es qué? El especialito. El especialito con este vestido blanco que también te queda flojo. Sí, muy flojo, ¿viste? Te queda así, te queda nadando. Te queda ahogado, ahogado, ahogado. Sí, súper, súper. No me lo voy a poner más. ¿Por qué? Porque me... Si te queda espectacular. No nos hagas esto, es limitarnos de esta manera. Ok, ahora sí. Entonces, Wendy, y retomas el teatro, ahora también estás de la mano con... Me comentabas detrás de cámara. Está con Gledis Ibarra en la obra infantil. Sí, sí, el árbol de chocolate que, bueno, recién terminamos este domingo, pero vuelve en enero, si Dios quiere, escrita y dirigida por Gledis Ibarra. Yo espero que no la lleven así, con ese nombre, a España. ¿Por qué? Porque el chocolate ahí es otra cosa. ¡No! Y si es del árbol, bueno, peor. ¿Qué? Ahí irían, bueno, digamos que la cola no sería de niños, sino de otra gente. Yo amo el chocolate. ¿Y cómo le dicen? No, bueno, después te cuento qué es lo que es el chocolate. Bueno, pero yo quiero que sepas que el árbol de chocolate tiene un mensaje muy positivo para toda la familia y para todos los niños. Es siempre un árbol, más o menos. Es un árbol y es de chocolate. ¿Ah, sí? Sí, tienen que ver la obra para que puedan ver todo lo que dice y todo lo que hace. Pero yo me imagino, ya Gledis Ibarra, si tu boquita fuera de chocolate, yo me la pasaría. No. Bueno, va a te que va. Ah, no, es que es para niños, vale. Es para niños. Es para toda la familia. Es para toda la familia. Es un buen mensaje para toda la familia, así que es muy lindo, de verdad. Y tú estás protagonizando allí. Sí, hago el personaje de trenzas. Ah, allá dicen de chocolate, no. ¿De chocolate? No, de chocolate es lo que se vende dentro de la obra. De chocolate. Es muy rico y muy divertida. Me encanta. ¿Vuelves para el 2013 con esta obra? Sí, Dios quiere, sí. Y con el estreno de Grachi en toda Latinoamérica y en Europa. ¿Qué más te puedo decir? Viene un festival de teatro también de Lorca Vive que siempre se hace todos los años. Ah, eso le encanta a todo mi pueblo cubano de Miami. Lorca, eso es. Lorca arriba, Lorca abajo. Te quiero Lorca, Lorca. Vuelve a Lorca. No ha muerto Lorca. Es un festival que se hace anual. Mira, dame tu cuenta de Twitter. Tu cuenta de Twitter para despedirnos. es Wendy Regalado. Arroba Wendy Regalado. Arroba Wendy Regalado. Estén pendientes en el 2013 y Grachi, el árbol de chocolate y todo lo que viene. Y nosotros nos vamos para el green screen con Webin. Web on. Te quiero, te quiero, te quiero. Vamos, vamos. ¿Te gustaría?